¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por dentro lo hace el número 1, chica fuerte. En el medio viene corrigiendo la línea del número 11, Boeing Guinea. A más de media cancha descontando corre el 10, Happy Dreams. Adentro lo hace el 12, caída del cielo en los últimos 220 para el disco. El 3, hermosa pinga adelante. Sigue descontando por afuera el número 10, Happy Dreams. En los últimos 150 metros para el disco. Cabeza a cabeza, dos participantes por fuera el 10. Happy Dreams con el video que ganó la última. ¡Y cruzaron el disco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!